Recordando hadas y duendes Que ingenuos parecemos y a veces estúpidos al no tomar en cuenta la pureza firme de la mirada de un niño y no dejarnos rescatar por ella. Las hadas, los duendes y las aventuras misteriosas en los mundos de fantasías siguen existiendo. La fuerza que emana de la pureza, que desencaja y revienta el lado oscuro de los milenios. La energía que hace ver que nada está escrito, nada dicho, nada visto o nada inventado del todo. La clara, pura e impoluta forma de la ignorancia de las moléculas, átomos o noctrones y todo el reino que la forma se funden con ella en el descubrimiento de cada destino enmarcado en cada suspiro dado, de cada despertar, de cada milagrosa mirada, así siempre y de ese modo nacida gigantescamente poderosa. Aquí, en esta imagen, me pierdo de nuevo y de buena gana en las pocas esperanzas que dejan el desvanecimiento capsi absoluto de la ilusión, acosándome con el desalento perseverante y egoísta para no dejarme poder llegar a ser el vencedor de cada disputa y batalla sin sentido. Todo ha de surgir como el estallido de una estrella blanca en mi alma, para recobrar, para recordar cómo llegó a ser, es y será, el camino de retorno para llegar a él. Mirando hacia más allá de las vísceras que nos acompañan y del miedo a lo desconocido, pero acompañados de la dicha de saber que se descifra tras la verdadera fe, poco se ha de temer. Pero con tan solo saber de ella y nada más que su significado, no podrías evitar sentir la descarnada ausencia de tal bendición. Y de nuevo, por muy dichas que sean las palabras, cerramos los sentidos a la verdad más simple para poder encontrar ese inmenso y nunca suficientemente apreciado tesoro oculto. ¿Qué ingenuos parecemos a veces estúpidos al no tomar en cuenta la proeza firme y poderosa de la mirada de un niño y no dejarnos rescatar por ella? Gracias por ver el video.